Son dos tomos llamados Pequeñas Biografías Argentinas, que es un recuento de protagonistas del espectáculo desde la época de la Colonia hasta el siglo XXI. Ese es el subtítulo. Ahí van a encontrar una cantidad de datos sobre figuras del espectáculo, del teatro, del cine, de la radio, de la canción, de la música, de la danza, de los títeres, del circo. Es un gran archivo que me llevó 17 años hacerlo. Lo hice yo solo, con la colaboración de algunas personas que me acercaron papelitos, recortes de diario, porque cuando yo empecé a hacer esto, no existía internet como existe ahora donde parece que todo se encuentra. Es más, van a haber una cantidad de cuestiones y de datos que en internet todavía no están. Seguramente después lo van a recoger y los van a levantar. Pero bueno, esa es la intención. Yo quiero que esto sea una especie, un libro de consulta como el de Doña Petrona. Claro, que sea un libro que todo el mundo consulte porque le va a venir también al periodista, al que se interese en el arte, a los actores, a los directores, a los directores de cine, a quienes sea. Pero también le va a interesar a cualquiera que le interese nuestro espectáculo. En dos tomos son 1.300 páginas. No tiene dibujitos, no tiene cosas por el estilo, y no tiene dibujitos en ningún sentido. No solamente que no tiene ilustraciones, sino que no tiene nada inventado. Estamos inaugurando el Centro Cultural El Gran Lío. Un centro cultural que tiene que ver un poco con la actividad cultural que hacemos nosotros de la editorial Favro. Convocamos a un grupo de amigos para que conjuntamente hagamos este gran lío que tiene que ver con la cultura nacional y dar la batalla cultural que tanto necesitamos. En el Centro Cultural va a haber talleres, va a haber talleres de todo tipo, tango, folclore, teatro, canto. También va a haber cursos, charlas, presentaciones de libros, cine, debate, reportajes en vivo. Y por supuesto no puede faltar el café literario, ¿no? Un buen café con una buena lectura para todos los compañeros que se quieran acercar a este lugar. Este espacio está abierto para la comunidad, pero con una convicción desde la integración, desde la solidaridad y desde el encuentro.